Lleva mucho tiempo viviendo en el extranjero y son asuntos que no se deben hablar por teléfono. Mis amigas, mis amigos, nuevamente con ustedes y es algo que realmente agradecemos. Ya tenemos más de 60 mil suscriptores y es algo increíble para mi esposa, para mis hijas y principalmente para mí, por supuesto, también para mis hijos. Hoy vamos a platicar de un personaje muy especial que en 1970-71 enamoró a todo México con una canción que hizo suspirar a todos, pero principalmente yo creo que a los jóvenes, la canción de Historia de Amor, el tema al español de la famosa película Love Story en Estados Unidos. Bueno, estamos platicando de Jorge Vargas. Él venía pues de una familia de artistas. Su tío era Ernesto Alonso, el famoso mister telenovela o señor telenovela. Su otro tío era el torero Alfonso Ramírez Alonso, el calecero de mucho éxito también. En este caso, Jorge Vargas empieza a trabajar, debuta a los 11 años de edad, imagínense nada más, en una película norteamericana, El Precio de la Gloria, en 1952. Posteriormente, ya a los 25 años de edad, ya debuta en la televisión y hace infinidad de telenovelas. La primera fue Más Fuerte que Tu Amor en 1966, pero bueno, de hecho trabajó en muchísimas telenovelas durante décadas, yo creo que alrededor de casi cuatro décadas. Bueno, resulta que también trabajó en cine, en una primera etapa, en un cine pues de primer nivel y después pues ya cayó a lo que le llamaban cine B, o sea, películas de bajo presupuesto o inclusive los video Homes. Algo que caracterizó también a Jorge Vargas, pues fue su boda polémica, por cierto, y sobre todo en la actualidad con Lupita de Alesio. Ellos se casaron cuando Lupita tenía 17 años de edad y él tenía prácticamente, estaba muy cerca de cumplir 31, o sea, le llevaba varios años, 14 años, que en la actualidad pues es toda una polémica también. En fin, hay mucho que hablar de Jorge Vargas, vamos a conocer más en este video. ¿Qué fue de Jorge Vargas? Actor y baladista que enamoró a todos con el tema Historia de Amor en 1971. Es curioso ver que tu orgullo ha sentido. Su nombre completo era Jorge Francisco Vargas Ramírez. Nació en Aguascalientes el 25 de junio de 1941. Fue un cantante y actor mexicano de gran trayectoria en cine y televisión. Tuvo una carrera artística de más de 40 años, con una trayectoria intachable, admirado y respetado no solo por el público mexicano, sino internacionalmente. Era sobrino del célebre actor y productor Ernesto Alonso y del gran torero Alfonso Ramírez Alonso, el calesero, quien era hermano de Ernesto Alonso. Jorge Vargas debutó como actor a muy temprana edad. Muy pequeño actuó en la película El Precio de la Gloria de 1952, dirigida por John Ford con James Cagney, Corinne Calvert, Dan Daly, William Demarest y Craig Hill en los papeles protagónicos. En 1966 hizo su debut en telenovelas, siendo la primera más fuerte que tu amor, producida por Ernesto Alonso. Jorge Vargas desarrolló una extensa carrera artística. Estas son algunas de las muchas telenovelas en las que participó. En 1970, La Cruz de Marisa Cruces, también producida por Ernesto Alonso, protagonizada por Amparo Ribéllez y Carlos Bracho. En 1975, El Chofer, la cual fue protagonizada por Jorge Rivero y la actriz argentina Linda Cristal, además de la actuación antagónica de Susana Alexander. En 1976, trabajó en Mañana será otro día, estelarizada por Eduardo Fajardo y Jacqueline Andere. En 1979, participó en Pasiones Encendidas, bajo la dirección de Alfredo Saldaña, compartiendo el papel principal con la legendaria actriz española Amparo Ribéllez. En 1984, lo vimos en La Traición, producida por Ernesto Alonso, en donde Jorge Vargas participó junto a Elena Rojo y Gonzalo Vega. En 1992, fue parte de La Sonrisa del Diablo, la cual fue protagonizada por Rebeca Jones y Ernesto La Guardia. En 1997, participó en otra versión de María Isabel, esta producida por Carla Estrada, con Adela Noriega y Fernando Carrillo. Y en el 2002, trabajó en la telenovela llamada La Otra, con la participación de Yadira Carrillo y Juan Soler, entre muchas más. En el cine, Jorge Vargas participó en alrededor de 30 películas, entre las que se encuentran La Silla Vacía, de 1982, dirigida por Federico Curiel, protagonizada por Pedro Armendariz Jr. y Rosenda Bernal, así como El Rey de los Coleaderos, del 2001, bajo la dirección de Fernando Durán Rojas, compartiendo el protagónico con Sergio Reynoso y Jorge Aldama. En torno a su vida personal, Jorge Vargas estuvo casado en dos ocasiones, la primera con la polémica cantante y actriz Lupita D'Alessio. Lupita apenas tenía 17 años y su carrera estaba empezando cuando unió su vida al también cantante y actor. Sin estar de acuerdo sus padres, Lupita se casó con Jorge Vargas en 1971, quien le llevaba 14 años de diferencia. Ella tenía 17 y él casi 31. Jorge Vargas se destacó como cantante y además de su gran éxito Historia de Amor de 1971, dos años después, en 1973, lanzó el disco Vete de Aquí, en el que hizo dueto con Lupita D'Alessio. Con ella grabó varios discos a dúo, en los que incluía composiciones suyas. La pareja tuvo tres hijos. El primero, a quien llamaron Jorge Francisco, falleció a días de haber nacido. Después tuvieron dos varones, Jorge y Ernesto, con quienes Jorge Vargas tuvo una excelente relación, hasta el día de su muerte. A pesar de que formaron una familia, los cantantes comenzaron a tener problemas debido a la complejidad de su carrera y terminaron separándose. Su divorcio significó también el decaimiento de la carrera artística de Jorge Vargas, porque a partir de entonces se dedicó a actuar en películas mexicanas serie B como La Coyota, Los Guarras y Ciudad Sin Ley. Después reapareció en telenovelas en la mitad de la década de los 90 y posteriormente se le practicó una cirugía en la cara para presentar una mejor imagen en pantalla, lo cual quedó patente en la telenovela Apuesta por un amor del 2005. Jorge Vargas se casó por segunda ocasión, ahora con Mari González, con la que procreó dos hijas, Vanessa y Valeria. Con Mari estuvo casado por 26 años, pero el matrimonio también terminó en divorcio. A comienzos del año 2000, el actor anunció el divorcio de su segunda esposa Mari. Casi al mismo tiempo, comenzó a aparecer públicamente en compañía de la familia que había formado con Lupita D'Alessio. Sobre todo se mostró muy cercano a su hijo Ernesto, ya que acudía a las funciones de las obras de teatro en que participaba. En octubre del 2009, le fue diagnosticado cáncer de colon, por lo que un mes más tarde fue operado, pero una bacteria mortal se alojó en su cuerpo. Jorge Vargas murió el lunes 2 de noviembre del 2009 en la Ciudad de México, a los 68 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias por ver el video.